La realidad es que cuando vas a tomarte un café, te están diciendo en los bares que tampoco encuentran camareros. Que pagues más. Yo he trabajado de camarero durante siete años y le puedo asegurar que no hay falta de camareros en Andalucía. Lo que hay falta es de voluntad de pagar los sueldos que corresponde, porque se trabajan 12 horas, se cotiza en el mejor de los casos cuatro horas y se paga a muy poquito la hora. Eso se lo aseguro. No faltan camareros en Andalucía. Lo que falta son ganas de pagar lo que hay que pagar. Somos actualmente los garantes del sistema sanitario público. Y a las pruebas me lo remito. Y son las cifras. Y mire usted los presupuestos. ¿Cómo se garantiza el sistema de sanidad pública invirtiendo en la privada? ¿Cómo se hace eso? La inversión que se hace en privada, igual que en todas las comunidades autónomas. ¿Qué pasa? No es cierto. No es cierto. Por favor, por favor. Mire usted las cifras. No es cierto. Aquí está la cifra. Aquí está la cifra. Mucha más inversión en la sanidad privada. A lo largo de estos tres años y medio hemos crecido más de la media. En puestos de trabajo y en creación de empleo. Uno de cuatro empleos a nivel nacional ha sido a nivel de Andalucía. De esas cifras tan triunfalistas en cuestiones de empleo, cuando tenemos la mayor tasa de empleo juvenil, es una auténtica aberración. Que aquel que pudiera trabajar no quiere trabajar, pues lamentándonos mucho, esa persona tenemos que plantearnos si tenemos que darle ayuda o no. No existe. Esa persona no existe. Hay que proteger a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras de Andalucía y dejar de vender nuestra tierra cachito. Y basta ver el volumen y el aflujo de empresas que se quieren localizar en Andalucía. ¿Cuántas empresas? La empresa, ahí viene, un porcentaje bastante. 20.000 empresas menos en Andalucía. 20.000 empresas menos. 20.000 empresas menos son datos. ¿Ve usted la pérdida que han tenido a lo largo de esto? Son datos, señor Aguirre. ¿Ve usted la pérdida? Hemos trabajado las políticas sociales realmente con el corazón, mirando a la gente a la cara, mirando a la gente a sus problemas. Dos millones y medio de personas en exclusión social. Dos millones y medio de personas en exclusión social. Salía el otro día la cifra. Dos millones y medio. Y me está planteando que han hecho políticas sociales con el corazón. Sí. Una bajada masiva de impuestos. Hemos hecho varias bajadas de impuestos. Rescate a los más ricos, ¿no? La bajada de impuestos a los más ricos que ha supuesto una bajada de impuestos en definitiva para 300 familias en Andalucía. En total son... Y eso ha supuesto encima la recaudación de más, de más dinero. Si usted echa menos dinero a la hucha, hay menos recaudación. Si hay menos ingresos, hay menos recaudación. Eso no tiene ningún sentido. Sí quiero hablar un poco del pasto del agua. Mirad, el agua es un bien finito. Tenemos la que tenemos. Es un bien escaso actualmente y máxime en una Andalucía donde una parte muy importante de ella es seca. Tenemos que hacer lo más eficiente a la hora de gestión de ese recurso. ¿Y por qué autoriza los regadíos en mañana? Solamente se puede presumir de datos si no se tiene ni idea de cómo vive la gente normal en Andalucía, señora Aguirre. Menos muebles de Ikea y más muebles de Lucena. Yo no les voy a pedir el voto. Yo lo que les voy a pedir es confianza. Confianza en vosotras mismas. Métanse en política. No solamente para votar. Esa es la idea principal que quiero trasladarle. Deben estar en política. Porque si no hacemos la política nosotras, la harán por nosotras. El segundo mensaje es que les pido la confianza porque nos vamos a dejar la piel. Nos vamos a dejar la piel por ti, David, que no encuentras un trabajo digno desde hace mucho tiempo. Va por ti, Manu, que te tuviste que ir a Holanda y no has podido volver porque no encuentras un trabajo en condiciones. Va por ti, Silvia, que hiciste las oposiciones y no te salió plaza. Hiciste todo lo que se pidió por ti. Por ti, abuela, que no pudiendo moverte y teniendo 80 años solamente tienes dos horas de ayuda. Va por ti, mamá, y por ti, tita, que tenéis que cuidar de abuela porque nadie puede venir de ayuda a domicilio a cuidarla. Va por vosotras, va por Andalucía. ¡Gracias!